Buenos días, señora. Interrumpo. Adelante. Me vendrá bien un respiro. El servicio me ha referido que don Raimundo y mi hermano andan fuera. Sí, a primera hora de esta mañana salieron rumbo a la finca. ¿Por qué? Una lástima. Quería que me hubieran ayudado en un tema que le traigo. Sobre todo don Raimundo, que de seguro habrá recorrido estas tierras desde la primera hasta la última linde. ¿De qué asunto hablas? Uno que de ser cierto se me antoja bastante espinoso, señora. Ni qué decir tiene que mi intención no es la de dañar a nadie, pero mi lealtad hacia usted me ha llevado a pensar que... ¿Algano Prudencio? Mire estas escrituras. Dígame a qué propiedad pertenecen. Eh... son casas. Un poblado entero de ellas, señora. A las afueras. Cerca del bosque. Creo que queda entre el pueblo y la quinta de Milamarga. ¿Las recuerda? Vagamente. Mis propiedades en esta comarca son muy numerosas, Prudencio. Intente hacer memoria, señora. Es importante. Tan solo recuerdo que llevarán años abandonadas. ¿La tierra sería inservible para el cultivo? O... vete tú a saber. ¿A qué tanto interés por ellas? Que puede que ya no estén abandonadas, señora. Y que haya alguien ocupándolas a sus espaldas. Eso no es posible. Lo he oído en la plaza del pueblo a unos paisanos que pasaban por allí. ¿Quién es? ¿Qué se decía? Lo ignoro, señora. No conozco a todos los vecinos. Además, lo escuché de pasada. Ya que has tirado la piedra, no escondas la mano, Prudencio. ¿Qué escuchaste? Que algunas familias se habían quedado en algunas propiedades suyas de las afueras. Propiedades que yo no sabía que existían. Ni debieras. Llevas muy poco tiempo haciendo inventario. Es por eso mismo, señora, que quería asegurarme y saber si era cierto. De ahí que encontraras esa documentación. De modo que alguien está ocupando lo que es mío sin pedir permiso ni dar nada a cambio. Bueno, puede que esas personas estén bajo un alquiler y usted haya perdido... Me acordaría, Prudencio. De eso sí que me acordaría. ¡Mauricio! Señora, tómelo con un grano de sal. Puede que yo no haya oído bien. Enseguida lo comprobaremos. ¡Mauricio, ¿dónde diablos te metes? ¿Qué tiene que ocurrir, señora? Escucha, ve ahora mismo al lugar que rezan estas escrituras y comprueba si es cierto que alguien ha osado ocuparlo sin pedir permiso. Sí, señora, pero... En las afueras, capataz, cerca del bosque junto a miel amarga. Ve de una vez y no te regreses sin una clara respuesta. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!